Estimados amigos y seguidores de Europa Games, mi nombre es Emérito Rodríguez y hoy traemos una actualización del Power Plenum, del nuevo Power Plenum de 720 centímetros cúbicos que monta la Impact M3 y que se puede instalar en todas las Impas. Pero como están habiendo algunos pequeños problemitas, vamos a intentar resolverlos aquí en este vídeo para que les sea útil a todos y podamos todos disfrutar de este maravilloso plenum de 720 centímetros cúbicos. Bien, pues sin nada más empezamos. El Power Plenum viene en una cajita de cartón, el que lo haya comprado pues ya sabe, con un sello y viene presentado así, un papel kraft simplemente para evitar de que se muevan las piezas dentro, la válvula, la parte trasera que es en la que más vamos a incidir, el plenum, la válvula, la parte delantera de la válvula, el peso y el martillo y el nuevo muelle y contramuelle. El principal problema que nos estamos encontrando, los que instalamos los Power Plenum y los usuarios que se atreven a instalarlo, que no es muy complicado, está el vídeo anterior en el cual va paso a paso. El mayor problema que nos estamos encontrando es en la instalación de la parte, digamos, trasera que va hacia el bloque del arma, del plenum en el arma. En este caso se los voy a mostrar con un bloque completamente nuevo, es de una FX Impact X y el problema que nos encontramos es simplemente de que no entra, no entra. Con el paso del tiempo y del uso, el bloque se va cerrando, o sea, cada vez que se haya montado, desmontado, se haya apretado por exceso de apriete, la mordaza que tiene aquí en la parte delantera se cierra y después no coincide ya con el nuevo pleno, no entra. Entonces, ¿qué debemos de hacer para solucionar esta situación? Bien, lo primero es explicarle la herramienta que nos va a hacer falta. Nos va a hacer falta, pues, una llave Allen de 4, algo de grasa de silicona, una arandelita de 6 milímetros de acero inoxidable o una chapa metálica, cualquier otra cosa que pueda servir para la función que les voy a explicar. Una pata de cabra, espero que esto lo puedan conseguir en cualquier ferretería, un cincel y un mazo, un mazo que sea generoso, este es de kilo y medio, o sea que un mazo. Bien, y para esto vamos a utilizar la mordaza, para explicárselo mejor, que lo vean perfectamente. Vamos allá. Entonces, pillamos el bloque de la impact. Lo primero que hacemos es quitar el tornillo. Y el gran turco está simplemente en darle la vuelta al tornillo y ponerlo por el otro lado. Le damos la vuelta al tornillo. Y cuando vaya saliendo en el canal central, ponemos la arandela para evitar que entre en el hueco, salga por el otro lado, ponemos simplemente la arandela para evitar, o sea, para que la presión del tornillo la haga sobre la arandela y lo que haga es expandirnos el hueco. Y aquí dándole una pequeña tensión simplemente, después preparamos nuestro, nuestra parte del plenum con la grasa de silicona. La grasa de silicona viene en unas bolsitas que sirve de dosificador. Le damos la grasa de silicona. Esto es interesante, ser un poquito generoso. Sobre todo para que los arostóricos no nos cepillen. Lo presentamos. Y entonces vamos dando tensión. Hasta que nos permita, sin casi ningún tipo de esfuerzo, ya meter la... meter la parte del pleno. Que va a entrar suavita, suavita, suavita. Ya está. Alguna vez la tengamos dentro, aflojamos, quitamos la arandela y como nuevo, solucionado el problema de que esta mordaza con el tiempo, pues se cierra y después parece, parece que no es, que el plenum es más grande o que no sirve. No, señores. Y aunque digan por ahí en foros que hay diferentes producciones, no. Simplemente la mordaza con el tiempo se cierra y lo que es necesario es abrirla un poquito para que entre perfectamente y después ya se vuelve a poner el tornillo y cierra perfectamente. esta es la mayor complicación que tiene la nueva instalación del power pleno. El que ya haya instalado un pleno, pues son los mismos pasos. El que no lo haya instalado, hay un vídeo nuestro posterior en el que vamos paso a paso y aunque el pleno es diferente, pero lo puede ver y puede seguir los pasos y no creo que sea necesario, pues alargar para nada más el vídeo porque ya lo tienen todo clarito, ¿no? Con lo cual, pues espero que les sirva, que les ayude a montar el power pleno y hasta aquí hemos llegado. Ah, una cosa más, para aquellos que se pregunten para qué sirve la pata de cabra, el cincel y la masa, les recomiendo que lleven la carabina al servicio técnico que ni la toquen. Hasta luego, amigos.